Es momento de que los partidos políticos apoyemos con 6 mil millones de pesos a los ciudadanos. Estoy presentando una iniciativa para reducir el financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos reciben financiamiento federal y estatal que suman casi 10 mil millones de pesos. Yo propongo que se reduzca en un 60% para ahorrarnos 6 mil millones de pesos y que estos se destinen, una vez pasando la contingencia sanitaria, a microcréditos de entre 8 mil y 10 mil pesos para microempresarios y familias. Esto nos permitiría beneficiar a 600 mil familias. Yo los invito a firmar la petición para que esta iniciativa sea una realidad y sea una obligación de los partidos políticos, no solo un buen deseo. Tenemos que hacerlo ley y que esté en la Constitución esa reducción. Gracias por ver el video.